ya chiquillos sí, es como un tipo de violín Sarita, es un tipo de violín pero es un violín como más autóctono, es más propio de nuestra cultura artística ya, entonces tiene obviamente esa modificación de que tiene tres cuerdas en vez de cuatro cierto tiene la diferencia de la forma en que se coloca el instrumento para tocarlo como yo les explicaba recién, el violín tradicionalmente se apoya entre el hombro y el mentón, cierto, tiene también una mentonera, el instrumento tiene un apoyador que se coloca por debajo del violín, cierto, y va ubicado en la parte del hombro y se toca de esta manera, en cambio el rabel, llámese también violín chilote, ya pero el nombre real es rabel, se coloca uno toca sentado, cierto y el rabel se afirma sobre las piernas y contra el pecho en realidad como la guatita entonces se afirma así en el cuerpo y se toca de esta manera frotando con el arco ya entonces es una forma distinta de tocar una especie de violín y particularmente este que les mostré y se los voy a volver a mostrar para que no se olviden esto está hecho de calabaza la calabaza es un tipo de zapallo como muy bien dice Sarita no sabía que estaba hecho de zapallo el original el rabel original el comercial digamos el que normalmente uno va a encontrar en una tienda de instrumentos musicales está hecho de madera ya y está hecho en base a moldes con los cuales se cortan las piezas ya es como cuando uno aprende la confección de una guitarra y está el molde de la tapa de atrás de las cintas de los costados la tapa de adelante que se yo el rabel también se hace de esa manera se hace con maderas específicas cierto las adelgazan bastante para que puedan tener una bonita sonoridad se utilizan ciertos tipos de madera y las láminas se cortan con una forma específica después se ensamblan y se hace la caja del rabel y la caja del rabel es parecida a la caja del violín pero como este rabel que yo les mostré ahora es un rabel artesanal tiene esa gracia tiene como ese plus que es un trabajo artesanal que está hecho en un material distinto cierto que es la calabaza y es un ejemplar muy bonito que a mí me gustó mucho y por eso se los quería mostrar porque en realidad son cosas extrañas que uno no siempre tiene acceso a encontrar este tipo de cosas y yo que tuve la suerte de hablar con esta obra de arte para mí entonces yo la comparto con ustedes a través de la pantalla y si Dios quiere más adelante podré compartirla ahí en vivo y en directo con ustedes para que puedan ustedes mirarlo tocarlo hacerlo sonar y todo eso así que yo encantadísima de la vida comparto con todos ustedes este tipo de cosas porque son como les decía cosas novedosas y poco comunes de ver ya vamos a cerrar esto de aquí chiquillos necesito entonces ahora que me comenten respecto de lo realizado en la clase pasada vamos a hacer un recuento ¿quién me ayuda con el recuento de la clase anterior? profe tengo una pregunta dígame Cristal la semana pasada pidió una tarea de la de la música en los mapuches ¿cierto? en la colonialidad en los mapuches algo así les pedí aceptar la cosmovisión sí entonces yo hice la tarea y pues nunca me apareció el classroom para subirlo ¿cómo lo hago? no no les puse el classroom porque la verdad es que mi pretensión era obligarles a que ustedes me fueran comentando cosas hoy día y que me hicieran todas las preguntas pertinentes porque obviamente yo lo que necesito es que ustedes me entreguen una tarea bien bien hecha con seguridad de la información y todo entonces por eso fue que yo no les mandé la indicación de tarea por classroom ¿ya? pero esta semana va a aparecer en el classroom la indicación de tarea con una rúbrica correspondiente a la actividad y todo pero yo quiero que ustedes estén seguros de lo que me van a enviar como tarea ¿se entiende? acuérdense que las tareas van con nota entonces como yo siempre trato de que ustedes tengan igual la posibilidad de hacer buenos trabajos de no tener dudas de explicarles bien todo lo que tienen que hacer o las cosas que ustedes tienen que aprender me interesa que si ustedes hicieron tarea me cuenten cómo les fue qué fue lo que encontraron si encontraron imágenes si encontraron videos si encontraron no sé qué cosas pudieron encontrar en su investigación para que me las vayan compartiendo ahora y yo poder darles el visto bueno y entregarles después en el classroom la puerta para que ustedes puedan enviar el trabajo finalmente ¿ya? ese trabajo tenían que hacerlo en cuaderno en powerpoint ¿cuál fue el formato que yo les indiqué? ¿alguien que me recuerde el formato de la tarea? ¿nadie? si no me equivoco era por Word no estoy segura yo no me acuerdo que haya hecho algún formato en específico no les indiqué dónde se puede pudiera esa es la forma de envío preferentemente la forma de envío tiene que ser por classroom pero como yo no les he puesto todavía la tarea en classroom no lo han podido vender por classroom ¿cierto? ahora preferentemente por un tema de de orden en la recepción de los trabajos ahora dependiendo de qué tan pesado sea el archivo puede hacer que tengan algún problema para enviarlo por classroom me lo pueden enviar por el correo electrónico y en última instancia así como que profe que tengo un problema con mi correo electrónico no se lo puedo mandar entonces me lo pueden mandar por el por el whatsapp ¿ya? ¿yo les enseñé a utilizar we transfer en alguna ocasión? no creo que no ya entonces ya sí también se puede hacer por powerpoint una vez que esté habilitada la actividad de tarea en classroom va a ir la fecha de entrega también ¿ya? fíjense yo les voy a mostrar les voy a mostrar déjenme ya les voy a mostrar cómo se trabaja con we transfer ¿ya? porque es una herramienta súper buena para cuando ustedes necesitan enviar un trabajo en un archivo que es muy pesado y tienen dificultades para poder enviar ese archivo no sé si lo mandan por correo el correo les dice que el archivo pesa más de lo que el correo puede admitir entonces uno se queda ahí como pegado ¿cómo lo hago? entonces ustedes se van a Google vayan tomando notas chiquillos ¿ya? van a Google y en el buscador de Google ustedes escriben déjenme admitir al inspector ustedes van a Google y escriben we y les va a aparecer al tiro we transfer entonces solamente escriben we y les va a aparecer we transfer o escriben completo we transfer y le ponen buscar ¿cierto? ahí ya ya ahí se despliega la nueva pantalla y aquí aparece la el sitio porque esto es un sitio un sitio web que ustedes no necesitan instalar en ninguna parte esto no se instala en el computador ni en el celular ni nada ¿ya? es un servicio que está online si ustedes miran a par lado dice we transfer compañía es un servicio de transferencia de archivos informáticos por internet con cero de los países de los países de los países bajos pero lo importante es que es un servicio online que sirve para poder enviar archivos entonces ustedes pinchan aquí en we transfer se va a desplegar una pantalla ¿ya? y tienen la opción pro que es pagada y la opción gratuita ¿ya? entonces ustedes pinchan en date de alta y se les va a desplegar una nueva pantalla en donde le van a pedir ciertos datos como de inscripción ¿ya? ahí ustedes se crean una cuenta de we transfer entonces ustedes colocan el mail que van a utilizar su primer nombre su apellido y crean una contraseña ¿ya? yo ya tengo mi cuenta de we transfer entonces no la voy a hacer y bueno tienen todos esos datos listos pinchan acá donde dice crear cuenta we transfer yo me voy a ir a mi cuenta voy a seguir con google vamos a entrar en mi cuenta de we transfer cuando ustedes ya tengan su cuenta se les va a abrir esto ¿te fijas? pucha no hay dónde poner esta cuestión ya entonces aquí al ladito dice sube tus archivos o selecciona una carpeta entonces cuando ustedes van a mandar un archivo que es pesado ustedes pinchan acá sube tus archivos supongamos que yo les voy a mandar de aquí primero medio 2021 horario 2021 ya les voy a mandar el horario a un estudiante de mi curso supongamos que este horario es un archivo súper pesado súper grande ya entonces el horario ahí en el título quedó metido como dentro de we transfer ¿cierto? y yo acá le voy a poner el mensaje es un día horario de clases ¿ya? quedó mal puesta la palabra de mi corregir y luego pinchan utilizar enlace estamos en la versión gratuita ¿cierto? entonces este programa me va a dar un enlace ¿sí? yo copio el enlace voy a cerrar acá yo copio el enlace y ese lo puedo enviar por correo electrónico entonces yo ahí me voy a mi correo electrónico ponte tú ya estoy aquí en este voy a redactar un mensaje y voy a poner para primero medio a arroba o sea por ponerles un ejemplo y en el asunto coloco horario y en el contenido del correo pego el archivo ya en el enlace a el horario listo y se envía y así ustedes pueden hacer el envío de estos archivos cuando son muy pesados y el correo electrónico no les permite enviar este tipo de archivos muy grandes ¿se fijan? vamos a cerrar esto de aquí voy a dejar de compartir ¿qué les pareció el uso de WeTransfer chiquillos? ¿muy difícil? ¿aló? ¿alguien por ahí? no profe estuvo bien si se entendió ya super eso para que tengan una nueva para que tengan una nueva herramienta que les permita enviar trabajos ya cuando ustedes se vean complicados que no pueden que no les resulta que por el whatsapp no entra que no le llegó a la profe o al profesor es que sabes que el correo me dice que no tengo espacio que cualquier cosa nos falta nos falta que nos encontremos con algún problema para enviar los trabajos entonces esta herramienta sirve muchísimo y de verdad que salva mucho ahora ¿cuál es la desventaja? para quien recibe el archivo la desventaja es que dura un tiempo no es permanente no queda como en un repositorio en donde uno puede entrar en cualquier momento y sacar sino que yo recibo por ejemplo un archivo por WeTransfer a mi correo y yo tengo que abrir pinchar el link ya el link que ustedes van juntando al mensaje yo pincho el link se despliega el trabajo y yo lo tengo que descargar para poder tenerlo así como por mucho tiempo si yo lo dejo guardado ahí en el mismo WeTransfer van a pasar no sé tres, cuatro días algo así y después se elimina y se pierde el trabajo ¿ya? entonces es como el único detalle que tiene WeTransfer que sirve solo es como es como un servicio de de delivery por llamarlo de alguna manera es como un delivery virtual entonces desde WeTransfer se envía el archivo que tú quieres enviar a la persona a la cual tú le quieres enviar y esa persona lo tiene que rescatar sacarlo de WeTransfer entonces cuando pasan los días que corresponda WeTransfer elimina ese archivo porque tiene que liberar espacio también para poder ir recibiendo más cosas ¿ya? entonces cuando ustedes trabajen con WeTransfer y les llegue a ustedes algo por WeTransfer recuerden que tienen que rescatarlo no lo tienen que dejar ahí ¿ya? quería compartirles entonces esta herramienta para que ustedes la tengan presente para que sepan usarla es súper amigable en todo caso así que no quiero que tengan mayores dificultades y la puedan utilizar en el momento en que ustedes lo estimen pertinente ¿ya? lo segundo es elección de repertorio chiquillos tenemos que empezar a tocar ¿se acuerdan que yo les comenté que teníamos que empezar a tocar o no les comenté no creo que no nos comentó nada de eso no les comenté nada de eso lo que pasa es que le he comentado también a otros cursos y todos los cursos tienen que tocar tenemos que empezar si nos dijo la primera clase claro tenemos que tener instrumentos ya sea instrumentos cotidiafonos o instrumentos que ya tengamos en la casa exacto tal cual entonces para eso tenemos que elegir una pieza musical y como estamos trabajando la música y expresión musical de las culturas originarias y yo les pedí que investigaran acerca de la cosmovisión les pedí la cosmovisión mapuche porque a otros cursos les he pedido otras cosas en el trabajo que yo les pedí era la cosmovisión mapuche ¿verdad? creo que era la 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 ocasionalidad musical de la cosmovisión mapuche algo así música y cosmovisión mapuche ¿cierto? ya entonces como estamos trabajando desde la perspectiva de los mapuches vamos a elegir Vamos a elegir un repertorio musical alusivo al pueblo mapuche, ¿cierto? Para que haya una coherencia en lo que estamos trabajando. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es revisar alguna información de repertorios, músicas, canciones, que tengan que ver con el pueblo mapuche. Pero antes, antes de eso, vamos a echarle una revisadita a otras cosas. Y tengo que volver a compartirles la pantalla. Les voy a compartir desde aquí, desde donde quedamos. Vamos a revisar el chat. Perfecto. Y nos vamos a ir, vamos a eliminar. Esto lo vamos a devolver, 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 como quieras. Y nos vamos a quedar en Google. Vamos a trabajar un poquitito con los instrumentos musicales mapuches, ¿ya? Vamos a admitir a un par de personas que están ahí en la espera. Ya. Entonces. Les quiero mostrar, ustedes aquí ven, ¿cierto? Un montón de instrumentos. Vamos a ir revisando. Me gusta revisar desde el Google porque es más fácil poder ir acercándose a la gran cantidad de información que existe. Entonces, así podemos ir revisando opciones varias que nos van a permitir un conocimiento un poquitito más acabado de lo que yo les quiero mostrar en esta ocasión. Vamos a abrir esta imagen en una nueva pestaña para que se pueda ver la imagen completa, ¿ya? Estos son algunos de los instrumentos musicales típicos, propios de la cultura mapuche, ¿ya? Ustedes entienden que cada cultura originaria tiene sus propios elementos y que de una cultura a otra se pueden parecer, ¿cierto? Pueden tener alguna similitud en alguno de los implementos que se utilizan o en algunas ceremonias que se realizan, pero nunca son iguales. Pueden ser parecidos, pero nunca son iguales. Este que sale acá, lo vamos a agrandar un poquito, ¿no? Ahí. El cul-cul. Este instrumento es un instrumento de viento. Si ustedes se fijan, tiene un orificio en el extremo inferior. Es un instrumento que se hace con un cacho, ¿ya? Puede ser un cacho de buey, de toro. ¿Ya? Y este cacho se limpia. Se desinfecta, ¿cierto? Lo raspan. ¿Ya? Lo pulen en esta parte que es más grande, que es más ancha. Y en la parte de la punta del cacho se le hace un orificio. Se le hace ahí una abertura pequeña. Y este cul-cul se toca soplado y es un instrumento ceremonial. No es como, por ejemplo, en la cultura nuestra, una flauta. Que uno la toca de repente para... Cuando estás aburrido, tomas una flauta y te ponías a tocar. O cuando estás en un grupo, qué sé yo, con amigos en la playa y tomas la guitarra y cantan alrededor de una fogata y qué sé yo. No, este es un instrumento ceremonial. En general, los instrumentos mapuche son de uso ceremonial. ¿Ya? Pero hay algunos que son como más ceremoniales que otros. ¿Ya? Este es un instrumento, entonces, que se hace con un cacho de animal. Por lo tanto, tiene una base como bien natural. Y hay que tener una cierta técnica para soplar. ¿Ya? Porque los labios se ponen de una manera, el instrumento se pone también de una forma específica. Y hay que tener fuerza pulmonar para poder hacer sonar el cul-cul. Después tenemos el trompe, que también es conocido como arpa de boca. ¿Ya? Que nosotros tenemos la idea del arpa como un instrumento que tiene muchas cuerdas, ¿cierto? Que lo tocamos con los dedos. Y en este caso puntual, el trompe tiene solamente una lámina, ¿cierto? En la parte central, con una patita. Miren, yo les voy a mostrar un trompe verdadero. Aquí está el trompe real. ¿Se fijan? Es metálico. Y esta parte de aquí se coloca sobre los dientes, así. Así. Y la boca, los labios, van haciendo un juego de movimiento para provocar la diferencia de sonido. Esta patita que tiene acá, que es la que aparece al ladito en blanco en el dibujo, es la que se mueve, se presiona, se presiona y se suelta. Y al mover y soltar esa patita, esta lengüeta central produce una vibración. Y esa vibración es la que hace el sonido. ¿Ya? Ahora, ¿cómo modifico ese sonido? Con el movimiento de los lápices. ¡Wow! Yo no sé tocar muy bien el trompe porque en realidad tiene una técnica bien específica también. Y lo tengo porque obviamente me interesa aprender a tocar y cada cierto tiempo practico. Claro, ese es el problema que dice Maximiliano por el chat que dice que él lo ha ocupado y que le dolía porque no sabía ocuparlo. Y yo concuerdo con Maximiliano en eso porque cada vez que yo practico un ratito el trompe, tocar el trompe, molesta, ¿ya? Porque vibran los dientes, porque uno se pega, ¿cierto? Entonces es un poco molesto, es incómodo. Y a veces duele porque uno se pega, uno se maltrata tocando el trompe cuando uno no maneja bien la técnica. Ya, pero este es un trompe de verdad, ¿se fijan? Un trompe de verdad. Lo vamos a guardar en su lugar. Y vamos a pasar al cultrún, que es este tambor. Yo creo que en la clase pasada estuvimos viendo algo sobre el cultrún. Es un tambor de uso personal. Normalmente las machis, o los machis, porque también hay machis hombres. Quien ostenta del título de machi puede utilizar un cultrún, ¿cierto? El cultrún también es un instrumento ceremonial. Está compuesto por una especie como de bowl que se hace de tronco, ¿ya? Un tronco tallado. Se tapa con un cuero natural, ¿ya? Que se seca, ¿cierto? Y se tensa con unas cuerdas. Y se golpea con un mazo que está hecho de una vara de árbol. Normalmente se hace de un árbol sagrado. Puede ser un laurel, puede ser el canelo, ¿cierto? Se hace una varilla y se le coloca una cabeza. Normalmente la cabeza también se hace rellena de algún material y cubierta con cuero. ¿Ya? Y en el parche, en el cuero del cultrún, del cultrún, se hacen ciertos dibujos que tienen representación, ¿ya? El dibujo normalmente representa los cuatro puntos cardinales, representan los astros del cielo, ¿cierto? Y algunas otras cosas que tienen relación con la cultura mapuche. Y en el interior, normalmente los cultrún van rellenos con algunas cositas que representan a su dueño o a su dueña. Que pueden ser algunas semillas específicas, pueden ser hojas de árboles, pueden ser raíces, pueden ser algún tipo de piedrecilla. Hay una selección que cada machi realiza para colocar dentro del cultrún, pero eso tiene que ver con cómo es la persona. Cuáles son las características positivas, cuáles son algunas características en relación a sus fortalezas, sus valores, ¿cierto? Y eso se supone que permite que los dioses puedan conectar a través del cultrún con esta persona que lo está tocando, para poder recibir y hacer intercambios de información. ¿Ya? Y esa información, obviamente, la machi o el machi la utiliza para beneficio de la comunidad completa, porque el machi no trabaja para sí mismo, sino que trabaja para toda su comunidad. ¿Ya? Luego tenemos otro instrumento que es el ñolquín. Es bien complicado pronunciar bien este nombre. Este es como una especie de trutruca, pero es corvá. ¿Ya? Normalmente en las ferias artesanales uno se encuentra con este tipo de instrumento y uno lo dice, lo nombra como una trutruca, pero como es corvá, su nombre no es trutruca, es ñolquín. ¿Ya? Y esto se hace con una caña, generalmente es una caña vegetal, tipo bambú. Sí, hay muchas personas que compran este tipo de instrumentos. Sí, qué bonito, Sarita. Compran este tipo de instrumentos a los niños. Y son regalos muy bonitos. Bueno, eso en mi visión de profe de música, para mí regalarle un instrumento a los niños es un regalo muy bonito. Y ahí se hace con una caña, que tenga una cierta curvatura, ¿cierto? O la curvatura igual se le puede dar mojando la caña, se va doblando de a poquitito, es un trabajo de chino. Y en un extremo se le hace la embocadura, si se fijan está cortada así como biselado, está como cortado en ángulo. ¿Ya? Y esa es la parte que se... Ya, que son maleteros, me están rayando el dibujo. Se hace para que la boca se pueda posicionar, los labios se puedan posicionar de una forma no tan incómoda. ¿Ya? Porque también hace daño... Qué bonito. La Mayra dice que una vez lo tocó, que es un bonito sonido, y tiene que llenar los pulmones de harto aire, sí. También tiene una dificultad el Neurkin para poder tocarlo, hay que tener harta fuerza pulmonar, soplar fuerte, ¿cierto? Juntar mucho aire. Y en el otro extremo, no, en el contrario, la cristal. ¿Qué está ahí haciendo cristal? Vamos a hacer el... Ya. Espérense, ahí. Tenemos que... ¿Cómo se llama? Déjenme hacer un... un pequeño borrado. Listo. Ahí sí. Entonces, para poder hacer sonar este instrumento, harta fuerza pulmonar, juntar mucho aire y qué sé yo. Acá al lado tenemos una pifilca. La pifilca, yo también tengo una pifilca aquí, ustedes saben que a mí me gusta mucho cachorear tema de instrumentos musicales. La pifilca es de madera, miren. Esta es una pieza completa de madera. Se hace tallada y se hacen a mano, no se hacen con máquina. ¿Ya? Igual que el dibujo, ¿se fijan? Tiene un orificio aquí y otro orificio acá. Y estos orificios también se hacen a mano, se hacen con una herramienta especial que va como... tallando hacia lo profundo de la pieza de madera. Y da dos sonidos distintos. El otro. Este también es un instrumento ceremonial chiquillo. ¿Ya? Y también se utilizan maderas especiales. No sé qué maderas son las que se utilizan específicamente, pero yo sé que no lo hacen con cualquier madera. ¿Ya? Les voy a averiguar para pasarles el dato y contarles qué tipo de maderas habitualmente usan para poder construir las pifilcas. ¿Ya? Porque las distintas maderas también producen un resultado de sonido. Estoy colgando la pifilca aquí. Que es diferente, dependiendo del tipo de madera, es el tipo de sonido que va a dar el instrumento. ¿Ya? Tenemos la cascabuilla, que es como una pulserita que tiene cascabeles. ¿Ya? Este es como el instrumento más elaborado actualmente en el mundo de la cultura mapuche. Esos cascabeles son metálicos. ¿Ya? Y no son los cascabeles normales, los tradicionales que uno tiene. Por ejemplo, este es un zonajero de guagua y tiene un tipo de cascabel, cierto, metálico. Los cascabeles de las cascabuillas mapuches no son como estos. Son unos cascabeles redonditos, como bolitas. Y los hacen ellos mismos. Ellos son los que se dedican también a la construcción de esa esferita metálica, ¿cierto? Utilizan metales y construyen sus propios cascabeles. Y los colocan entonces sobre esa pulsera que normalmente es tejida. Tejida en telar. ¿Ya? Ahí tenemos una cascabuilla. Tenemos la trutuca. Yo no sé si... Yo les voy a mover un poquitito la pantalla. Y arriba, sobre mi cabeza, en la muralla, tengo una trutuca que es kilométrica. Mide más o menos como dos metros, un poquito menos. ¿Ya? Y en el extremo que está ahí... No sé si ven el... El cursor. Ahí. Donde está apuntando mi dedo está el cachito. Justo ahí. Tiene el cachito de animal. Y en el extremo de allá... A ver, déjenme ver si... Ahí... Está la embocadura, que es la parte que se pone en la boca. La pifil... ¿Están grandes? Sí, es enorme. Mira, la Mayra nos dio la información acá. Qué bacán. Dice que para la pifil ocupan raulí, lingue y pino. Y creo que hay otra, pero no me acuerdo. Sí, es que lo que pasa es que en el sur hay mucho tipo de árbol. Entonces, la selección es bastante, pero sí, el raulí, y el lingue normalmente son los que... Y el pino. Se usaba esto para construir instrumentos. Pero, específicamente para la pifilca yo no sabía los tipos de madera. Ya, no los tenía en este minuto. Te agradezco mucho que nos hayas compartido esa información. Y así, pues la trutruca es súper grande. Ahora, esa trutruca que yo les estoy mostrando en mi muralla, es una trutruca que originalmente medía como un metro 10, un metro 15. Ya era más cortita. Y la caña era de madera, era una caña de madera. Pero esa caña de madera en un traslado, en un viaje que hicimos, se partió. Con el cambio de temperatura no resistió y se partió. Entonces, ¿yo qué hice? Al cacho, que es este de acá, le puse un tubo de PVC. Y ese lo forré con la lana que traía y le agregué un poco más. Entonces, quedó una trutruca gigante. Ya, pues finalmente están las guasas o guadas, ya que son estas especies como de maraca, pero que en realidad el dibujo no refleja bien cómo son las guadas o las guasas mapuches. Yo les voy a mostrar una, hoy también tengo una. Estas se hacen de calabaza. Son unas calabazas pequeñitas que las dejan secar, se alcanzan a apreciar bien, y las tallan. ¿Se fijan? Esta está tallada. Ahora, como esta es una una guada no ceremonial, ya, no es como una guada oficial, sino que es un elemento decorativo, ya, es como un instrumento más de uso comercial, ya, porque está para la venda, ¿cierto? para turismo, no las hacen con el tallado que corresponde a la cultura mapuche en sí, ya, pero la idea es la misma, van talladas, entonces les hacen diseños alusivos a su cultura, ¿cierto? Y a las necesidades que ellos van a darle, o sea, que ellos van a, que tienen y que les va a permitir también utilizar muy bien, Maite, en las distintas ceremonias. ¿Se fijan? Entonces yo tengo esta, que la rescaté de por ahí, de un lugar, la iban a botar, de hecho, y yo la rescaté y la tengo, y esta, bueno, estas calabacitas se secan y sueltan las semillas, ¿se fijan? Entonces suena igual como suena una maraca, pero es distinto el sonido, tiene otras características, ¿ven? Entonces, ahí tenemos una guada mapuche, vamos a leer el chat, ¿qué tipos de rituales? Ya, para los tipos de rituales, chiquillos, vamos a trabajar la próxima semana, ya, porque esta es parte de lo que ustedes tienen que realizar como tarea, pero yo les estoy complementando la información, ya, en general, los instrumentos se utilizan para todas las ceremonias, no es que para una ceremonia se usa el cultural, para otra ceremonia no se usa, para una ceremonia se usa el cultural, para otra no, para otra, se hace un trabajo en donde van todos los instrumentos que se tengan a mano, porque no es que en todas las comunidades tengan todos los instrumentos, es igual que nosotros, o sea, nosotros trabajamos en la clase de música, todos los niños tienen clases de música en el colegio aquí en Chile, pero no todos tienen, ¿se fijan? Entonces hay algunas personas que aportan con uno, otros aportan con otro, se juntan, no sé, en una comunidad se pueden juntar 20 trutrucas y puede haber solo dos cultrones porque hay dos machis y puede existir cinco trompez y hay personas que no tienen instrumentos, entonces no participan tocando instrumentos en los rituales, participan de otra manera, o a veces se organizan para ver quiénes van a tocar y quiénes no, quiénes van a tener otras funciones dentro de la ceremonia, ya eso es un tema que se organiza en forma interna. Chiquillos, estamos ultra mega pasados de tiempo, espero que la clase de hoy día les haya gustado, voy a dejar de compartir, que les haya sido ilustrativa, ¿cierto? Y que les haya permitido conocer un poquitito más acerca de los instrumentos mapuches, que les haya ayudado también a complementar un poco más el trabajo que están haciendo y cualquier cosa ustedes saben que me pueden ubicar a través del WhatsApp, me pueden mandar un correo, como ustedes quieran, como les sea más cómodo, ¿ya? Y ahora van a tener como respaldo la clase que la voy a subir un ratito más, así que ahí van a poder acceder de manera más fácil a la información que yo les entregué durante esta clase. Ya pues, chiquillos, con gusto de haberlos visto, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos. Disculpe, profe. Chao, profe, cuídete. Chao.